Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo, porque no sé amar de otra manera. Sino así de este modo, en que no soy ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía. Tan cerca que se cierran tus ojos con mis sueños. En el canto de las olas, encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas, supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente, todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares. Y esta soledad tan profunda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!